Padre de la Libertad Creador de la Bandera Pisaste por vez primera Nuestra tierra colorada Con el alma iluminada Por el fuego libertario Fustigaste el cruel calvario Escribiste el reglamento Desterraste los tormentos De mi pueblo originario Padre de la Libertad Tras el éxodo jujeño Lograste cumplir el sueño De obtener la independencia Y para tomar conciencia Conseguiste la unidad A orillas del Paraná Pabellón blanco y celeste Que la esclavitud es peste Y la gloria es libertad Y la gloria es libertad La gloria es hombres Gracias por ver el video